hola cómo están y pues mi computadora no funciona pero tengo mi celular así es que decidí hacer este vídeo para avisarles y creo que me había tardado de hablar de este juego assassin script 3 para nintendo switch que si están considerando comprarlo les digo que personalmente no lo compré por qué porque este juego me decepcionó desgraciadamente según es remasterizado y si viene dos juegos entonces es muy llamativo pero que aunque esté remasterizado las gráficas son muy malas para nintendo switch el por como le dicen no creo que lo hayan hecho muy bien así que si tú lo estás considerando comprar te aconsejo mejor que lo compres para el ps4 o xbox one porque creo que es mejor y hasta que sale más barato y bueno ya si eres fan y gustas coleccionarlos pues tú sabrás solo tienes que estar consciente que no va a rendir igual por lógico todos sabemos